Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto en saludarlos, en saludarlas en esta noche de jueves, yo todavía ando acá en imagen televisión, me tocó grabar menciones comerciales para mi programa El Minuto que cambió mi destino, que por cierto este sábado vamos a tener Juanito Soler, ojalá nos acompañen a las nueve de la noche, pero en la mañana, ven que están pasando Memorias del Minuto, tenemos a Julián Álvarez y fue así, un poquito extraño la manera en que, chulada mi Julián, y en el programa de estreno tenemos a Juanito Soler, toda su historia, el rugby, sus mujeres, sus novias, el porqué del divorcio de Mackie, todo eso, sábado a las nueve de la noche, ojalá nos acompañen y mañana viernes, pues tenemos día completito, tenemos a las nueve de la mañana, sale el sol, a las diez de la mañana, este programa de Facebook y de YouTube, a las once de la mañana, el genio Lucas, ahí en Estados Unidos, que vamos a estar en MLC 80, estaciones de radio en toda la Unión Americana, gracias a Dios, gracias a mi querido genio por la invitación y a mi amigo Rogelio Masín, luego a las once veinte, estoy en Pájaros en el Alambre con, en Sale el Sol, a las doce quince la editorial La Última Palabra, a la una de la tarde repetimos programa, tres de la tarde, de primera, de primera mano, pero bueno, el día de hoy les quiero platicar sobre el niño Braulio, es un niño de ocho años de edad, al cual fue utilizado salvajemente y mentirosamente por Sergio Mayer para hacerse publicidad, yo me acordaba que uno de los emblemas de campaña de Mayer cuando quería ser reelecto como diputado era que había encontrado a un niño en condiciones de calle que era golpeado por su mamá, por lo cual tenía ataques epilépticos y que no tenía acta de nacimiento, entonces que Mayer se le iba, se le iba a sacar, entonces nos llegaron unos audios donde Mayer estaba planeando esto y decía que era Sergio Mayer, que era como una telenovela, que era como crear historias, entonces y alguien amigo de él o alguien que trabajaba con él le dice oye Sergio, te van a acusar de tráfico de influencia, pero ¿por qué? y aparte dice no sé quién, Isabel Mayer es mi prima y es la del DIF, del asunto de lo familiar, o sea así o más tráfico de influencia del señor ¿no? entonces finalmente después de que sacamos estos audios con todo lo que Mayer viene diciendo, que a mí me lo comprueben y no ya sabes ¿no? todo este rollo lo confrontamos con la grabación que teníamos y bueno pues era contrastante, totalmente opuesto lo que decía Sergio Mayer a lo que en realidad decía, quiere decir que tiene un doble discurso muy sucio y muy perverso este individuo Mayer este y la noche de ayer me contacta Miriam, la mamá Miriam Cuevas, la mamá de este chavito me manda un mensaje, me dice oye aquí habla con usted, entonces me digo mañana temprano te busco y hoy a las 7 de la mañana, le mando un mensaje a la señora Miriam, me responde y le digo pues la quiero invitar a mi programa a las 3 de la tarde de primera mano, me dice sí claro que sí voy y llega a las 2 y media con la mamá, con su abuelita, con su hermana, ella y el pequeño Braulio entonces Braulio este, dice que tiene, sí tiene ataques epilépticos pero fue porque le dio calentura, un virus, alguna situación así exactamente no, no lo sé este, pero que no, nunca sea un niño golpeado, que ella según esto no está peleada con su mamá y que toda esta historia la inventó el señor Sergio Mayer para tocar los corazones, las conciencias y la buena onda de la gente pero finalmente esto no le resultó y me llamó mucho la atención que en la plática me dice la abuelita del niño, dice es que ayer Mayer me decía que había que demandarlo a usted a mí, sí, por, sí que él nos ponía a los abogados y a mí porque me van a demandar que por utilizar por rating a mi nieto, perdón el único que lo utilizó en una historia de Facebook y de YouTube fue Sergio Mayer sin ninguna consideración, sin taparle los ojitos al niño por ser menor de edad lo que le importaba era apantallar a la gente ¡Ay Mayer! en el video lo dice es que todo México se tiene que enterar que este niño está bien y que le estás consiguiendo el acta de nacimiento gracias al candidato Sergio Mayer imagínense nada más la mamá es pepenadora, se dedica a recoger basura y... a ver dice no se me hace justo que apoyes a una persona así porque es amiga tuya pensé que eras una persona honesta qué decepción tuve contigo apoyo a ver, a ver, a ver a Michelle Rubalcaba ¿qué tiene que ver Michelle Rubalcaba aquí? no, no entiendo o sea usted tiene dos años que el señor Rubalcaba no trabaja con nosotros por algo es, ¿no? pero bueno entonces pero no es el tema estamos hablando de otra persona entonces que me demandara entonces y que Mayer ayer después de que pasamos los audios se apersonó ahí en el cerro donde vienen estas personas y le dijo no me gustaría no me gustaría que fueran a la televisora a decir cosas de mí porque ya ven que el DIF les puede quitar al niño amenazándolos así de esta manera entonces la señora Miriam la mamá de Braulio lo dijo al aire si me pasa algo a mí a mi hermana a mi mamá a mis sobrinas a mi hijo responsabilizo de manera directa a Mayer a Sergio Mayer Breton entonces yo no sé este Morena ya el partido Morena ya lo le dio las ganas lo corrió el partido Verde también PT también PRI y PAN que ya fue PD Chichi tampoco lo quieren yo no sé políticamente creo que está hundido Mayer esa es la la realidad Gustavo mis amigos del Marechi Vargas te tomaron una foto y lo subieron en Instagram me dio mucho gusto verte gracias Maribel Cueva está viendo el video Juanita Ramírez gracias por verlo a ver qué es esto de que ah no es la misma persona que insiste el politiquillo nefasto da mucho que desear como persona es una vergüenza que utilice la desgracia de menos para su vergüenza que utilice la desgracia de de un niño es la verdad de las cosas Gustavo me gustan mucho tus entrevistas me cae mal que andes de discriminador burlándote de las personas gorditas o así yo soy gordito también de los chapados y los gordos ¿no? y de los que son sipisapos ¿no? como yo Sergio Mayer dice Pau Ram Campos quería pruebas ahí están y qué mal usaba un menor para sus politiquerías muy mal Mayer pues esa es la realidad ¿no? señor Mayer que andaba diciendo y bueno yo ya no sé si pararle o seguirle o qué porque hay muchas cosas más de este señor este y hoy un portal de internet que se llama punto por punto me parece sacó que lo está investigando la fiscalía porque desde 2008 tenía nexos con grupos quién sabe de qué procedencia eh ah espérate me dice aquí de la familia de Braulio Gustavo te he mandado te he mandado con este mensaje siento mucho lo que está pasando la familia de Braulio se siente amenazado por este hombre nefasto ayude Gustavo soy de Los Ángeles California puedo poner un granito de arena Magdalena Pinea de Los Ángeles California pues déjenme ver como no antes de que este de que hagamos de que hagamos cualquier cosa yo los invito a que vean la entrevista de Miriam de la mamá de Braulio está en YouTube está aquí en Gustavo Adolfo Infante TV ahí la encuentran y mañana nos encontramos les mando un fuerte abrazo les mando un beso gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy en la noche y esa es la realidad de cómo me buscó la mamá de Braulio la señora Miriam con ustedes en especial Facebook YouTube mi cariño buenas noches y y y y y y